El dengue, zika y shingunguya son enfermedades virales que se transmiten a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando esta especie de mosquito se alimenta con sangre de una persona que se encuentra cruzando una infección por alguno de estos virus y luego pica a otras personas, le transmite la infección. La persona infectada puede presentar síntomas de la enfermedad o la misma puede cruzar de manera asintomática. Según el informe brindado por Diresa Ica, al 2 de abril del presente año se han presentado un total de 336 casos de dengue en la región y 33 casos de zika. En la provincia de Ica se han presentado 12 casos de dengue. Ica cercado, 7. La tinguiña, 2. Parcona, 3 casos de dengue. Y de zika, solo 1. Chincha. En Chincha Alta, 0 casos. En Pueblo Nuevo, 1 caso. Del dengue. Pero del zika, 32 casos en chincha. En Chincha Alta, 2. En Pueblo Nuevo, 30 casos de zika. Nazca, 5 casos. En Nazca Cercado, 2 casos. En Changuillo, 3 casos. En Palpa, casos de dengue, 316. En Palpa, cercado, 197 casos. Yipata, 60 casos. Río Grande, 53 casos. Santa Cruz, 6 casos. En la provincia de Pisco se han presentado 2 casos de dengue. En el distrito de San Clemente. Esto da un total de 336 casos de dengue y 33 casos de zika. Los casos del dengue a la fecha han superado los del año pasado. Por eso, tiene que tomar en cuenta lo siguiente. La persona infectada por dengue presenta fiebre alta y dolores musculares de gran intensidad. Por tal motivo, es llamada enfermedad quebrantahuesos. El dengue grave se manifiesta habitualmente durante las primeras 48 horas que comienza a ceder la fiebre. Y el paciente debe ser controlado por un médico que es quien va a evaluar los signos de alarma y presencia de complicaciones propias de la enfermedad, como el sangrado de mucosas y en órganos internos. La infección con chingungunya se caracteriza por fiebre alta y es característico del dolor intenso de articulaciones que afecta manos, pies y rodillas. Puede llegar a incapacitar a la persona, dificultando las actividades de la vida diaria, como caminar o abrir una botella de agua. Usted debe combatir el mosquito, evitando que reproduzca. El mosquito requiere agua limpia, quieta y periodos del día a la sombra. Para poder reproducirse, habitualmente no se desplazan a más de 100 a 150 metros del criadero. Usted debe utilizar repelentes en la piel y ropas, así como insecticidas.